El viaje del héroe El viaje del héroe, un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 49 Acababa de reunirme con Ryu, pero en ese momento nos informaron de un asedio en el Bazar Seken Así que marchamos hacia allí Un enorme grupo de Gipdo estaban invadiendo el Bazar Y las guerreras Gerudo allí presentes apenas podían contenerlos Ryu insufló ánimos en las guerreras y activó su campo eléctrico para que mis flechas guiasen sus rayos Habían aparecido colmenas de Gipdo Estas invocaban Gipdos cada cierto tiempo Acabamos con ellas con los rayos de Ryu y terminamos derrotando a todas las criaturas En ese momento vimos a Zelda en la distancia Unos enormes tornados aparecieron de repente y la princesa se desvaneció Marchamos rápidamente a la ciudad de la Gerudo Habían aparecido colmenas de Gipdo alrededor de la ciudad Y las criaturas habían comenzado su asedio Di órdenes a las diferentes tropas de guerreras Gerudo Y con la ayuda de Ryu me dispuse a acabar con las colmenas Cuantas menos colmenas quedaban en pie Gipdos más poderosos salían de las restantes Algunas de estas criaturas podían incluso volar Gracias a los poderosos rayos de la matriarca Logramos contener a todas las criaturas Tras la defensa, Ryu me pidió que me reuniese con ella Frente al mural de las catacumbas Me habló de unos pilares rojos cuya luz formaba un triángulo Se trataba de una antigua leyenda de las antepasadas Gerudo El primero de estos pilares estaba tras la ciudad Encontré una estructura de la que emanaba un potente haz de luz Tuve que romper unas rocas para dejarlo salir al completo Este haz rebotaba en un espejo de la parte superior Y proyectaba en una dirección concreta Siguiendo lo que dictaban las escrituras de las antepasadas Seguí el haz de luz Acabé llegando a otra estructura Esta vez tuve que girar el espejo Para ir poco a poco obteniendo la figura con forma de triángulo Con los haces de luz Tuve que hacer lo propio con la tercera estructura Así logré formar el triángulo En ese momento en el centro del mismo apareció una construcción Nos dirigimos hacia allí Zelda estaba en el lugar Pero rápidamente desapareció Activamos la construcción con un rayo de Ryu Y un enorme templo apareció frente a nosotros En ese momento Ryu se unió a mí Y así podía utilizar su poder siempre que lo desease La estructura era el templo del trueno En la entrada nos atacó una criatura Se trataba de la reina Gipto Tras alcanzarla un par de veces con los rayos de Ryu La criatura huyó a la cima del templo Nos adentramos en el templo para darle caza Seguramente se tratase de la culpable de la tormenta y los tornados Tras acabar con varias colmenas y ayudarme de haces de luz en los pasillos iniciales Acabamos llegando a una enorme sala Activé un terminal y una plataforma se elevó un poco Pero regresó a su posición En ese momento una voz nos habló Nos dijo que el mecanismo conectaba con la cima del templo Requería de cuatro acumuladores para subir hasta arriba Nos los marcó en el mapa y nos dijo que debíamos cargarlos con los rayos Para poder ascender y combatir a la criatura Tras el terminal encontramos el primer acumulador y lo activamos Ascendimos hasta lo alto de la sala Hallamos un enorme haz de luz que venía del techo Y lo proyectamos hasta la enorme sala con un espejo Así, girando unas estatuas con espejos que había Logramos dirigir el haz de luz a diferentes activadores Esto nos dio el acceso a otro de los acumuladores Lo activamos Movimos un poco las estatuas para dirigir la luz a otro activador Que desveló una nueva sala En ella tuvimos que jugar con unos espejos a diferentes alturas Y hallamos el tercer acumulador El cuarto y último estaba en una sala más escondida Y resultó más retorcido llevar el haz de luz a su activador Con los cuatro listos activamos el terminal y ascendimos hasta la cima Ahí esperaba la reina Gipto Con los rayos de Ryu la hacíamos vulnerable a los ataques Una vez le dañamos lo suficiente Salieron unas colmenas que invocaban distintos tipos de Giptos Tuvimos que destruirlas y acabar con todas las criaturas para que volviese a salir la reina Pese a la oscurridiza que era Logramos derrotarla Entonces obtuve un nuevo contenedor de corazón Frente a la matriarca Gerudo apareció una lágrima La tocamos y visualizamos su recuerdo Una antepasada Gerudo que prestó servicio al primer rey de Hyrule Apareció ante nosotros Nos contó que el rey demonio había enviado a la reina Gipto Para que causase tormentas de arena Con el fin de evitar que Ryu se hiciese con la piedra secreta Nos habló sobre la guerra del destierro Poco después de fundarse el reino de Hyrule El rey demonio apareció con la intención de destruir el reino Era un patriarca de la tribu Gerudo Cuyas ansias de poder lo acabaron convirtiendo en un monstruo Rauru junto con cinco valientes guerreros le plantaron cara Pero no lograron derrotarlo Así que decidió sacrificarse para sellarlo Poco después la sabia del tiempo visitó a la antepasada Gerudo Le pidió que me prestase su poder llegado el momento En ese momento la antepasada pidió a Ryu que aceptase su piedra secreta Y mantuviese la promesa que le hizo a la sabia del tiempo Ryu obtuvo la piedra secreta y se la acopló a uno de los pendientes Me prometió que lucharía a mi lado Regresamos a la ciudadela Gerudo ahora que la tormenta había amainado Las guerreras Gerudo me agradecieron la ayuda prestada Obtuve el pacto con Ryu Ahora podía regresar al fuerte vigía Ya que había ayudado a las cuatro tribus que habitaban el reino Pero aún me queda reino por explorar y geoglifos que visualizar ¡Gracias por ver!